Hace un mes subí un vídeo sobre la caja que depositó Berlanga en el Instituto Cervantes, unos años antes de morir y que estaba lista para ser abierta hoy, 12 de junio de 2021, en el centenario de su nacimiento. Bien, pues llegó el día, se abrió la caja y ya sabemos lo que había dentro. Y lo que contenía la caja era... ¿Redoble de tambores? Un guión inédito con el nombre de Viva Rusia, un libro biográfico de Berlanga y un ejemplar de una revista francesa dedicada a una de sus películas, El Verdugo. Según parece, el guión era para la continuación de la trilogía de la escopeta nacional, dirigida por Berlanga entre 1978 y 1982, pero que según parece, tras la muerte de Luis Escobar, protagonista de la trilogía, la grabación de esta película se fue retrasando y finalmente quedó inédita. El guión ha sido trasladado a la exposición que está dedicada al director en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y de momento no se sabe qué se va a hacer con él. Por cierto, si a alguien le interesa en este enlace que estaréis viendo en pantalla, podréis ver de manera gratuita y legal la película Calabuch, una de las más importantes del director y que el Instituto Cervantes nos ofrece.